Mi nombre es Felice Hernández Salmerón y soy una de las maestras de viola del Tiba. Nací en el puerto de Veracruz y realicé mis estudios en la Escuela Municipal de Bellas Artes en el puerto de Veracruz, en la Universidad de Washington en Seattle en Estados Unidos, en la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, y en el Real Conservatorio de Amberes en Bélgica. Actualmente radico en la Ciudad de México, soy principal de violas de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y principal de violas de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Como maestra, doy clases en la Escuela de Música, Vida y Movimiento en el Centro Cultural Oliñolistli, en la Universidad Panamericana y en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, soy presidente de la Fundación Hernández Salmerón y fundadora del trío Eleusis, un ensamble de viola, flauta y arpa. Este año estará lleno de actividades. Diariamente tendremos diferentes tipos de masterclass, como preparación de audiciones, de repertorio y de técnica. También habrá pláticas de laudería, metodología de estudio y la importancia de otras materias en la práctica de la viola. Tus metas son nuestras metas. 2020, DIVA.